Hoy es la jornada mundial de los abuelos y mayores. Así lo ha querido el Papa, porque se acerca ya el próximo 26 de julio la celebración de los padres de la Santísima Virgen María, Santos Joaquín y Ana, y es la oportunidad para pensar en esas personas mayores que nos han dado la vida. Algunos de ellos están enfermos, otros están viviendo en lugares solitarios. Es necesario que esa etapa geriátrica, esa etapa de ancianidad, esté muy acompañada, muy llena de presencia, muy llena de ternura de parte de los más jóvenes y de los que tenemos salud, que nos encontremos intergeneracionalmente, los jóvenes con los adultos, para llenarlos de alegría y para recibir su sabiduría. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente, diciendo, El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, que al recoger la cizaña puedan arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la ciega y cuando llegue la ciega diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Estamos escuchando el capítulo 13 de San Mateo y el Señor Jesús sigue siendo el maestro de la parábola para cada uno de nosotros y hoy nos ofrece tres parábolas para contemplarlas en la Iglesia Universal. Primero, la parábola del trigo y la cizaña. Segundo, la del grano de mostaza y tercero, la levadura que fermenta la masa. Esas tres parábolas las encontramos y las vamos a meditar en este domingo. Quiero simplemente aproximarme a cada una de ellas que pudiéramos llamarlas parábolas de la esperanza, de la esperanza del reino, de la esperanza de la presencia de Dios en medio de la historia. ¿Por qué las podemos llamar parábolas de la esperanza y parábolas del reino? Primero, porque la primera parábola, que es la del trigo y la cizaña, nos hace pensar que en el corazón de cada uno de nosotros hay pecado, hay fragilidad, también en nuestras familias, en la Iglesia y en la sociedad, pero el Señor no arrasa con todo. Permite que crezcan juntos para luego seleccionar. Nos da la esperanza del arrepentimiento, del tiempo para el cambio, para que nosotros seamos trigo, aún en medio de la cizaña, que puede haber en nuestro corazón y en nuestro ambiente. Segundo, la semilla del grano de mostaza es la más pequeñita de todas las semillas y sin embargo es una semilla que al sembrarla con el amor de Dios, con la fe, crece y se convierte en una posibilidad de acoger y de anidar incluso a las aves del cielo. No le hace pensar a usted que la esperanza suya, la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de la Iglesia puede ser como un granito pequeñito, pero sembrado con amor va creciendo y se va volviendo un robusto árbol, el árbol de la esperanza. Y la tercera parábola, aquella de la levadura que la mujer mete dentro de la masa, también es una parábola de la esperanza y del reino, por supuesto. Es que el reino de los cielos nos llena de esperanza. Esa pequeña porción de levadura que lo fermenta todo puede ser su vida, su testimonio, su alegría, su sonrisa, su fe. No tenga miedo pensando en que la masa está sin fermentar. Usted es el fermento y además en cada parroquia puede haber una pequeña comunidad de jóvenes, de niños, de hombres, de mujeres, que son como la levadura, que se encargan poco a poco de fermentar toda la masa. Es el proceso que nos llena de esperanza de la presencia del Señor en nuestra vida. Y hoy nuevamente un abrazo para los abuelos y los adultos mayores de nuestras familias y de nuestra sociedad. Y es bueno que los jóvenes y los niños abracen hoy con ternura y le agradezcan a aquellos hombres y mujeres que han dado su vida por nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.